El Corredor Verde es un auténtico paraíso para todos los amantes de las aves. Puedes ver desde la sierra, paisajes de Corredor Verde, de Bosque en Galería, puedes ver marismas, puedes ver dehesas y puedes ver bosque mediterráneo. Se convive tanto bicicleta de montaña, como senderismo, como montar caballos, como, en fin, de todo. El que quiera disfrutar, quita el Corredor Verde. El Corredor Verde